Hola, mi nombre es Daniela López Guevara, soy de la provincia de San Espíritu, pertenezco a la Misión Médica Cubana y es un orgullo estar colaborando aquí en el País Hermanos de Venezuela. En este momento me desempeño como Vicecoordinadora Docente Asistencial en el CDI de Villaraude. Hemos tenido logros en la misión desde el punto de vista de las jornadas médicas, la satisfacción que siente el personal venezolano cuando se le brindan los servicios y también estamos influyendo en la formación de los estudiantes que van a ser el relevo, el futuro relevo de los médicos y formándolos con toda la calidad, con los valores que debe de tener un médico, siempre poniendo en acto las ideas de nuestro comandante Fidel cuando decía es tratar a los demás como queremos ser tratados. Entonces, bueno, estoy muy feliz por el cara de una misión médico cubana. también me ha. me la